¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. Vale, a ver, vamos a enviarnos esto, tíos. No sé yo qué deciros. Día 34. No sé cuánto vamos a poder avanzar. No te preocupes. Fran Oilo, nuestro experto en la mitología nórdica del canal. Dice que se encarga. Lo he visto, Iván, y me alegro, tío. Fran Oilo, ha dicho la tía. Había dicho que la serpiente era hija... O sea, ¿eres hijo de Loki y viene del futuro? Me quedan 11 días, sí, pero 11 días es rato. Lo digo por tiempo, porque... Baja 2 nipeles, sube 1 la temperatura. Tengo que reunir mil... 2.000 de comida tengo que reunir, 2.000. Y tengo 730, hay que hacer un almacén. Tengo mucho carbón, así que habrá que acumular mucho más. Investiga la mejora de potencia 3 del generador. Investiga los acoplamientos de sobre rendimiento. Rescata a los supervivientes de los agujeros de la nieve. A ver, ¿todo eso es necesario? Envía de vuelta a todos los exploradores. A ver, vosotros. ¿Puedo...? ¿Cómo cancela todo? Vale, va a casa. Vamos a hacerlo ahí ya. Vale. Investigar la potencia level 3. Esto... No sé qué estoy investigando ahora. Esto a level 4, vale, sí, perfecto. Espera, 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 espera. ¿Potencia level 3? ¿Que tengo que hacer el 4 y el 5? Vale, 2.000 de comida. Habrá que poner más... Cotos de caza, entre comillas. Bastantes más. De hecho, ¿un invernadero se vendría bien o qué? Vamos a poner de estos. Los tengo tochetados. Ah, no, 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 no. Plataformas de estas, sí. Esto, tíos... Se viene probablemente la muerte. ¿Vale? Voy a hacer 3. Creo que tengo trabajadores para 3. Voy a hacer 4. Necesito muchos de estos. Vale. Hay que hacer almacenes... De comida. De varios recursos. Hay que hacer varios almacenes, eh. Varios. Fran, 200, 712. Muchas gracias, Fran. Por ese sub, tío. Muchísimo amo. Muchas, muchas gracias. ¿Se pueden consumir más autómatas? Se puede. Se puede. Pasa que no tengo la fábrica hecha. Debería haberla hecho antes, pero mira. Así ha ido la partida. Ah, por cierto, tío. No se lo enseñó. Esto me huele a explosión de generador. Me espero que no. Los envío. Aún queda tiempo. Pues les he mandado de vuelta ya. Los mando. Fisuran en el hielo. Vale. Bueno, nada, que sigan. ¿Cuánto pesa este juego? Creo que unos 6 gigas, más o menos. A ver, vamos a hacer almacenes en cantidad, tíos. Porque tenemos que acumular 2000 de comida. Que no me cabe ni de puta broma. Uno, dos. Uno. Voy a hacer varios. Debería hacer incluso más, me da. Vale. A ver, acelerar. Estoy muy tenso ahora mismo. De carbón tengo que hacer más también. Acelero mucho carbón al día. También es cierto que ahora estamos a menos 50 grados. Que está esto de puta madre, ¿sabes? Vale, está construyendo. Está construyendo. Pues, lo tendrás que preguntar a mis mods. Porque no tengo ni puta idea. Bookout, regalas por los 50 bits. No sé dónde se consigue. Tienes que preguntárselo a los mods. Que fueron quienes me la regalaron. ¿Esto lo tengo parado? Almacén casi lleno. Vamos a poner un almacén de carbón. Voy a tener que poner varios almacenes de carbón. Voy a poner uno de comida ahí ya. No, comida cruda no. De raciones. Voy a poner otro de raciones. Haré otro de carbón. Carbón. Raciones. Carbón. Carbón. Voy a poner otro de carbón, creo. Quiero más trabajadores. ¿De dónde los saco? ¿De la serradero? ¿De las fábricas? Tengo una parada ya. Voy a coger aquí 5 o 3. Cojo de aquí... Son ingenieros. Mierda. Aquí no voy a poner ingenieros. ¿Cómo que uno disponer? Acabo de sacar 3. Ah, están enfermos. Autómata. Tengo un autómata en esta. Aquí tengo trabajadores. Aquí tengo ingenieros. Cero trabajadores. Aquí que tengo. Hay que ir ingenieros. Sí o sí. Aquí también. Pues igual vacío. No, uno de investigación no puedo vaciar porque... ¿Cómo que no tengo ingenieros ahí? Uno de investigación no puedo vaciar. Ah, claro que tengo aquí ingenieros. Ingenieros no voy a quitar. También van aquí trabajadores. ¿Cuántos enfermos tengo? ¿Solo uno? Vale, a ver. Ah, no, que el hospital también va con ingenieros. Hostia, estuf. Me faltan un montón de trabajadores. Mierda de carbón. Voy a pagar uno de los aserraderos. Este, por ejemplo. Tengo 10 trabajadores. Apagado. Vale, aquí 10. A ver la comida ahora qué tal. Pero... Igual tengo que hacer más. Igual lo que debería hacer es si son más almacenes. Ahora es de noche. Espera por la mañana. No creo que se llene esto ahora. 2000 de comida, tú. Vale. ¿Qué ha pasado? Niña a la fuga. Ha venido a verte un hombre. Dice que su hija huyó tras escuchar la noticia de la tormenta. El hombre quiere tomar prestado un trineo de exploración para ir en su búsqueda. 30 raciones. Disminuirá la esperanza. Estoy por investigar la ley esta que quita la esperanza. Ahora tenemos que... No podemos andarnos con hostias. Tío, si se quiere largar, que se pire. Vale. Tengo que traigan mucha comida. Han llegado a fisura en el hielo. Pues sí que había tiempo, sí. Vale. Coño, 12 niños. 12 trabajadores y 7... O sea, 12 trabajadores y 7 niños. Vale. Vale, necesito investigar a todo trapo. ¿Hay 8 que tienen hambre? ¿Cómo hay 8 que tienen hambre? ¿Por qué hay 8 que tienen hambre? Estoy dando sopa, ¿verdad? A todo esto. Otro comedor no creo que haga falta hacer. Voy a sobrar con un comedor, creo. Está bajando el carbón ahora. El carbón. El carbón a un buen ritmo, ¿eh? No está subiendo tanto como me gustaría. Sube el descontento porque... Viene el frío ya. Buah, esto... Esto va a ser muy complicado. ¿Qué hago? Pongo... Pongo... Buah. O sea, además estoy como... Sin llevar de... De haber seguido. Por lo que estaría un poco... Mea, 200 de comida. Por 3 son 600. Igual sí que los reúno, ¿eh? Toda esta comida igual sí que la reúno, ¿eh? Vale, investigado. Vamos a investigar. Hay que investigar... Esto. 100 de acero, tú. Frío, a ver. Tiene el calefactor. Ahí está esto. Esto también está aquí. Frío. Aquí hay gente trabajando. Sí. Vamos a encender esto. Y esto. Esto sigue teniendo frío. Ah, vale, era ese otro. Aquí veo frío también. ¿Hay trabajadores? ¿Qué es esto? Sí, ahí sí. Vale, icono. Buah. Frío por aquí. Frío por allí. Sigo generando carbón de forma positiva. Vamos a darle calor al comedor que si no... No cocinan. Vale. Creo que lo tengo. Buah. 19 heridos. Tengo. 11 trabajadores más. Hago... Tengo solo 3. Han venido... ¿Qué? Hay 15 en paliativos. 60 niños tengo. Y 6 lisiados. 2 trabajadores. 19 heridos. Ah, no. 4 de gravedad. 4... Sí, 17. 4 de gravedad. ¿Subo la potencia a esto? Acabo de empezar en Frostpunk. Vale, he rescatado a unos supervivientes. A ver. Explorador. ¿Dónde más tengo que llevar? Agujeros en la nieve. Vale, esos también están yendo. De la cima profunda. Sima profunda. ¿Dónde está la cima profunda? Ah, aquí. Vale. Vosotros... Vosotros. Explorar. Vale. Son todos enfermos. Qué bien. Ah, los enfermos son... Vale, ya lo entiendo. Vale, 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 vale. O sea, la gente que viene están todos enfermos. Genial. Pero también está frío. Qué de puta madre. Jugarías Elite Dangerous 3. Elite Dangerous 3. Pues... No lo sé. Bushido. Gracias por esos bits. No lo sé. No sé. Creo que es lo que me pide mucho Keko. Pudiera ser. Pero ahora mismo... Uf. No lo sé. Ahora mismo tengo unas prioridades... No sé. Voy a ver otro almacén de carbón. No, 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 no. Uf, se puede cancelar. Vale, había dado click. Voy a ponerlo ahí. Voy a hacer un par de calles. Tenemos de carbón. Voy a tener que hacer más, ¿eh? Almacenes. Debería hacer otro comedor. Está bajando la comida demasiado rápido. No me gusta esto un pelo. Pero nada, ¿eh? Los heridos bajan, vale. Esta de la enfermería va todo trapo, tío. Eso me gusta. ¿Esto qué pasa? Límite de almacenamiento. Venga. A recoger. Otros fuera. Y a recoger. ¿Qué, qué, qué, qué? Wow. Ah, vale. Porque han llegado los heridos. O sea, los, los... Sí, sí. Tengo que hacer otro hospital, ¿eh? Me da. Hago otra enfermería. Hago otra enfermería. Otra enfermería... Es que tengo... Tíos, ¿cuántos heridos tengo? 48 putos heridos tengo. ¿Hago otra enfermería? O sea, ¿por qué me obliga a salvarlos, tú? No, porque no puedo dejarlos a su suerte. 2000 de comida, investigar esta mierda. Pero los heridos bajan. No, están subiendo. Pero no tratan a los de gravedad. Esto no puedo disolver, este grupo, ¿no? ¿Cómo lo disuelvo, el grupo? No puedo disolver... Sí puedo, sí. Disolver, vale. 40 maderas, 5 trabajadores. Y casas, coño, claro, es verdad, tengo que hacer casas. Disolver. A ver, si lo vamos... Disolvemos eso... Hay que hacer casas totalmente. De momento un par, solo. Y ahí tengo espacio. Hacer un par de calles... Aunque habrá que hacer más. Pero vaya. Vale. Dos casas, haremos el hospital. Hay mucha gente en la mierda. Lo que pasa es que no voy a tener tampoco... Ingenieros, creo, ¿eh? Va, construid. El carbón sigue subiendo, espero. Estoy al tope de comida cruda. Hay que hacer otro comedor. Hay que hacer otro comedor. Vale, comida. Comedor. Hay que hacer otro comedor... Para que se pongan las pilas... Ahí mismo tú. Construyendo como el culo. Vale. Tiene varios problemas. A ver, ingenieros. Tengo dos ingenieros. Vamos a producir ingenieros de aquí. Que creo que tengo... No. De aquí. Algunos los aquí, los ingenieros. Vale. Necesito más, ¿eh? O sea, tengo... Estoy, tíos, en la mierdísima de ingenieros. O sea, de ingenieros de enfermos. Tengo un montón de enfermos. ¿Y qué pasa? Albacén casi lleno. Ya, ya, ya. No, Albacén casi lleno. No, Albacén lleno. Investigado. A ver, vamos a investigar... Mejora de potencia level 3. Comenzar. ¿Me va a dar la madera y el acero? Para investigar lo que tengo que investigar. Espero que sí. Y aquí tengo que poner más ingenieros. Claro que sí. A ver, mucho frío. A ver, vamos a empezar la calefacción. Y ahora faltan trabajadores. Tengo... Ah, son trabajadores. Vale, vamos a poner trabajadores. Vale. Eh, frío aquí en el hospital. Calefacción. Vale, bajan los enfermos un poco. 44, frío. 22 bajo un frío excesivo. ¿Quién es? Los que están recogiendo aquí las cosas. Creo. ¿Quién tiene un frío excesivo? Ah, no. Este está vacío. Tengo el tambor de extracción vacío. Está en la mierda. Tengo trabajadores. Lo que pasa es que está esto con... O sea, el frío que hace aquí... Pues si hay calderas cerca, tú. No le hace nada a las calderas a esto. Ah, vale. Lo tengo vacío porque tengo la gente recogiendo. ¿Y por qué está tan vacío de potencia? Tengo un buen positivo igualmente, pero... Pongo más potencia. Que no voy a poder acumular tanto carbón. Lo tengo en level 1, ¿sabes? El potencia en level 2 no es que haga mucho. Ha subido un poco. ¿Y ahora el carbón qué? Ahora pierdo carbón. Ahora pierdo. Voy a ponerlo al 1 mientras pueda, ¿eh? Te lo digo. Sigo perdiendo. No sé muy bien por qué. Si los heridos suben, tú. Ya tengo 0 ahora bajo un frío excesivo. Esto no lo acabo de entender. Vale. ¿Pero por qué genero tan poco carbón? Ah, porque se han acabado ya la reserva y tengo que volvernos a poner a currar, ¿no? Sí. Vale. Y a currar. ¿Y esto qué hay? No hay recursos disponibles para recoger. Comida tengo 1.200. Comida la voy a conseguir, ¿eh? Comida la voy a conseguir. ¿Tengo ingenieros libres? No. Aquí tengo ingenieros, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer otro hospital. Mejora toda la calefacción o cuando llegues a centésimo, vigésimo C te vas a arrepentir. A menos 120. Que mejore toda la calefacción. Pero lo tengo todo mejorado a full, ¿no? O sea, perdón. Estoy en proceso de mejorarlo todo a full. Es que no puedo hacer mucho más. Esto hay que hacerlo también. Calefactores avanzados habrá que hacer también. Calderas de vapor, mejor eficiencia. Claro, habrá que hacerlo todo, pero... Si no me da. Hay que hacer otro almacén. Un par de almacenes. Pero esto, tío, es... Pinta... Complicado, complicado. Se van a pillar más comida. Igual va a sobrar comida, ¿eh? No lo descartes. ¿Se han llegado los trabajadores? Sí. Voy a explorar. Siete y once. Venga. Nada. Te puedo hacer otra enfermería. Van bajando, pero... Hay uno sin casa. No sé cómo puede haber uno sin casa, pero vale. Habrá que hacer casas. Habrá que hacer un par de casas. Una y dos. Calle. Vale. A ver, almacén. De carbón. Almacén y almacén de raciones. Vale. Muy frío. ¿Dónde estas casas? ¿Qué es esto? Casa, sí. Hay que poner una caldera por aquí, creo. Ahí mismo. Tengo un montonazo de heridos. Un montonazo de heridos, ¿eh? Madre hambrienta. ¿Dale dos raciones? Ligeramente dos raciones le podemos dar. Vale. ¿Esto qué pasa? No hay recursos que tengo aquí. Una serradero. Esto ya está en la mierda. Vale. Tengo 35 trabajadores disponibles, ¿eh? ¿Qué los pongo a hacer, tíos? Tengo un montón de gente. Esto lo apagamos. A pillar a cero voy a ponerles unos cuantos. Aunque la temperatura está un poco en la mierda, ¿eh? Pues está, está. Está congelado. Directamente. Está congelado. A ver si poniendo... Ah, bueno, porque ahora es de noche. Ah, vale, vale, vale. Ahora es de noche. Vale, vale, vale. Como todo esto, sí. Tengo 67 putos heridos. 67 putos heridos. 67 heridos. 67. Voy a hacer otro hospital. Madre mía. Esto es imposible, ¿eh? Que veo venir el frío. Que es un puto imposible. Es imposible. ¿Cuántos heridos tengo? 62. ¿No lo ves? Aquí 62. Y 37 entra también. 13. Ocupas construir minas de carbón y poner automatas en ellos para tener... tener la misma. Pues no tengo la fábrica. ...de día y de noche sin preocuparte por quedarte sin durante la noche y consejo. Si pones la calefacción a LVL3, todas las calderas van a emitir el mismo calor. Así que es... Mucho mejor eso que poner. La calefacción de un solo edificio. Esto que pones a hacer un montón de tambores de extracción. Es lo que me estás diciendo. Dos ladrones. Va a tomar por culo ladrones. No voy a andar con hostias. Vale. A ver. O sea, me está diciendo que haga. Que haga un montón de tambores de extracción y me siente solo en pillar carbón para poder mantener esto a LVL3. Es lo que me estás diciendo. ¿No se ha cambiado el juego? ¿Algún mod, please? Frost, panga. Vale. Gracias, Mónica. Ah, las leyes. Es verdad. Puedo hacer leyes, pero no tengo muchas leyes. Hago lo de la esperanza. No tengo mucho más por hacer. Hago esto. El nuevo orden. Esto lo puedo hacer en cualquier momento. Y aquí no me queda mucho por hacer, ya. No me queda mucho por hacer. Voy a estar en menos 80, lo sé. Vamos a consumir carbón como un cabrón. Vale. Voy a hacer eso. Ahora suben. Han subido las temperaturas, de hecho. ¿Vale? Han subido un poco. Como podéis observar. Igual hay que hacer eso. Poner un montón de tambores de extracción y centrarnos en pillar carbón para poder tener esto a LVL2. Tambores de extracción a saco. Que me gustaría tenerlo a vapor también. Tambores de extracción. Y gente recogiendo el carbón. No sé yo. Estoy andando sin madera. Tengo la comida llena. Es el comedor, ¿no? Sí. Generación de potencia al 2. O sea, al 3. Esto también hay que investigarlo. Nos ha dicho el objetivo. Falta rescatar a unos supervivientes. Están volviendo. Esto. Tambores no minas. No tengo más huecos para poner minas de carbón. No hay más huecos. No puedo poner más minas de carbón. No hay. Tengo tres ya. No puedo poner más. No puedo poner más. Imposible. No existe más espacio para poner minas de carbón. Vale. El objetivo completado. Sube la esperanza. Eso mola. A ver. 14. 4 y tal. Se están congelando. Pon la calefacción. Y pondremos aquí una caldera. Vale. Ahí ponemos 9. Y lo que haremos será... 67 lidos tú. No, no, no. 9 aquí no. Estos a la enfermería tienen que ir. Voy a hacer raciones dobles en... ¿La enfermería puedo dar raciones dobles? Sí. Vale. Y aquí también. Vale. Con un poco de suerte. 102% de eficiencia tú. A ver. Sacaré de aquí un tío, un señor. Sacaré algunos de aquí. Y de aquí... Los pondremos aquí. Y pondremos esto a level 2. Es que genera una mierda de carbón. Es que va a ser imposible el tema. O sea, no tengo gente recogiendo, ¿no? Generador listo. Hicimos lo que pudimos para aumentar la producción de calor del generador. Pero puede que con eso no baste. Todas nuestras casas y lugares de trabajo deberían tal. Vale. A ver, espérate. ¿A qué más? Calefactores avanzados. Creo que esto puede estar bien, ¿no? Tres de carbón. Alcance tres. La eficiencia dos. Aún tienes tiempo y también núcleos mejor a las minas que así aumenta la producción a casi. El triple y si la mejoras al máximo ni te digo XDDD. Pero tengo la... Es verdad, tú. Investigo mejor eso. Igual sí me sale mejor eso, ¿no? ¿Me devuelven la madera? ¿No me la devuelven? Fuck. ¿La puedo investigar? Sí. Ah, no, no puedo. O sí. ¿What? Ah, sí. Sí me lo han devuelto. Sí. Esperando. Vamos a disolver a estos. Cinco trabajadores más. ¿Qué pondremos? Pues mira, aquí un par. Y aquí tres. Está complicado. La comida la vamos a conseguir pronto. Con la coña. Venga, va. ¡Oh! Tengo que traer a los que están aquí en... ¿Dónde están los otros que están en China? Estos. Vale, vosotros. Para casa. Estos me traían carbón. 800 al día. Se vienen dos de frío aquí, eh. El día 40 y 41. Los heridos siguen subiendo. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué pasa? Borrachos fatalistas. Una docena de personas se emborracharon y les lanzaron a las calles. Estuvieron persiguiendo a mujeres gritando que deberíamos divertirnos un poco antes de la tormenta nos matase a todos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué han enviado a esas casas para que les pase la conchera? ¿Qué haces con frío igual a enfermos? Es por el calor... O sea, por el frío, dices. ¿Afecta mucho a la esperanza? ¿No hay trabajadores libres? Vamos a currar. Le damos más potencia a esto. A ver si así... Baja el descontento. A ver, todos modos hay un problema y es que... Estamos a día... 38. Y yo tendría que chapar stream en 5 minutos. O sea, que ya me diréis. ¿Cómo está el tema? Esto va a haber que hacerlo mañana. Límite de almacenamiento. Y vamos a dar carbón, así. ¿Cuánto dura este carbón que tengo? Tres días. Ahora sí que bajan los enfermos, pero sí, claro. Con esto al 2 está muy complicado. Ahora hay que hacer turnos extras, darle al capataz. Agitador, no, agitador. ¿Un agitador? ¿Es un agitador? ¡Ay, Dios mío! ¿What? Un agitador no quería aquí. Bueno, está bien porque veo que entonces no les hace falta capataz. Capataz. El turno... Potente. Turno potente. Capataz. Turno potente. Capataz. Pero está lleno ya, ¿no? Casi. No, casi, pero casi. Vale. Nadie... A recoger carbón. Las raciones las tengo casi. Mira... Mira de carbón a vapor. A ver, tengo poquísima madera. Mira de carbón a vapor. Vale. Mejoradlo, cabrones. ¡Vamos! Ahí, ahí. Quiero ver esto currar a full. Automata. Vamos, capataz. Dale al... Así lo aumenta incluso. Va el capataz a gritarle al automata, tú. Flipas. Taller. Tengo 10 ingenieros. Vamos a darle más potencia. No estoy investigando nada. Jafak. Ajafak. Calefacción. Vamos a darle a la eficiencia. Mejora de alcance. Caracteres avanzados también, pero igual estaría bien. Esa eficiencia puede venirnos de cojones. ¿Esto qué pasa? ¿Límite ya? Genial. Venga. A recoger. A recoger. Fuera. Y a recoger. Fuera. Y a recoger. La comida la voy a tener en muy breves. En casi nada. Están volviendo los tíos. Tendré todos los requisitos hechos, pero... Yo creo que no va a ser suficiente, ¿no? Hay que hacer otro almacén de comida. Hay que hacer otro almacén. No me cao. Me toca a mi madera. Camera. Casas. Falta una casa. No voy a poder hacer una casa. Necesito mucha madera. Acero tengo, pero madera estoy jodido, ¿eh? Tengo una serradero que no puede pillar nada. ¿Estoy viendo algún lado madera? Cero al día. A ver. Desmantela esto. Y el otro lo tenía donde aquí. Ah, este está pillando. Vale, este, este, este. Vamos a quitar... Estos trabajadores de aquí. ¿Estos? Bueno, es el aserradero. Bueno, es el aserradero. Madre mía. Heridos han bajado bastante. Tema de carbón. Estamos otra vez subiendo la producción. Mola. Vale. No voy a poder acumular la madera. Vosotros. Desmantelaos. ¿No puedo? ¿Cómo esperando? Ah, están aquí. Disolver. 20 trabajadores. Me han devuelto parte de la madera que yo quería hacer una casa y aparte, ¿qué más? ¿Qué quería hacer con la madera? Que no me acuerdo. ¿Qué quería hacer con la madera, tíos? Mira el clima. Ya no, si ya lo veo. ¡Hostias! Vale, o sea... Menos 70. 80. Menos 90. Era para investigar. Si tienes el generador te sobran la mitad de puestos médicos. Ahora mismo no, ¿eh? Tengo un montón de enfermos todavía. Almacenes, cierto. Almacenes quería hacer. A ver, la casa voy a decir que se espere, ¿vale? Por si te... Por si te pringaos. Me importa más el esto común. Vale. Vale. Ahora falta reunir la comida. Tengo uno sin casa solo, de hecho. Todo el mundo cagao vivo. Vale, esto... Para raciones. Vale. La comida ya está, yo creo, ¿eh? ¿Dónde es? En el comedor. A currar. Generamos carbón, pero... No demasiado, ¿eh? No demasiado... ¿Esto qué pasa? Vale, a ver. Terminamos de esto. Vamos a poner aquí 10. Y ahí pondremos uno más... Tengo bastante madera ya. Vamos a poner otros 6. Vamos a darle al capataz. Y al capataz. Vale. La comida está... En muy breves la tenemos. Eficiencia al 2. Vamos a hacer... Eficiencia de las calderas de vapor. Calefactores avanzados. Mejor a dar alcanza. Hacer calefactores. Y ahora no hay ningún herido. Vale. O sea, ningún enfermo, perdón. O sea, hay 34, pero ya me entendéis. Aquí 4. O sea, máximo. Y en este tambor... No. En este. Vale. Tengo las raciones. La gente que salvase casi no llega a tiempo a la ciudad. Al menos tenemos lista una reserva de emergencia de comida. Tenemos mucha comida. Ahora podría sacar a estos insensatos. Unos cuantos. Ponerlos a recoger carbón, por ejemplo. ¿Estos están ya currando? Sí. Aquí, a recoger carbón. ¿También aquí? Ah, no. Vale, sí. Esto máximo. Podría poner a currar, ¿no? Unos cuantos. ¡Madre mía! Un 10. Vale. Gente, tengo que dejarlo aquí. Tengo que dejarlo aquí. Próximo día. Mañana acabaremos esto. Haremos esto. Tengo que dejarlo aquí sí o sí. Porque no puedo... No puedo. O sea, tengo que acabar ya. Haremos los últimos 5 días mañana. ¿Creéis si lo conseguiremos? Tengo carbón, pero yo creo que esto me va a dar... Para 3 días. Se acaba en el día 45. Pues si lo mantengo en balance positivo... Pues igual. Coño, con la coña igual sí, eh. Con la coña igual sí, eh.